A continuación vamos a hablar de una noticia que por supuesto nos llenó de orgullo y es que Antonio Díaz se colgó la medalla de plata en la Premier League de Karate. El karateka criollo cayó en la final de la modalidad de Katá ante el japonés y se chimbaba con marcador de 4 a 1. El karaqueño había vencido a Gabriel Petroni, Mihat Bobodik y Aliso Foglu con marcador de 5 a 0 y luego en semifinales se deshizo de Damián Quintero con marcador de 3 a 2. El atleta manifestó su alegría de volver al podio de la Premier League con una medalla de plata y resaltó que esta es una competencia muy fuerte donde en cada ronda toca enfrentar a rivales de mucho nivel. Además resaltó que él y su equipo siguen trabajando con constancia, esfuerzo y respeto. Este torneo es la tercera válida de la Karate One Premier League, la cual comenzó el viernes 16 de marzo y culminó este domingo 18. De igual forma el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, felicitó al venezolano por este logro a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. Y hablamos ahora de tenis y este Juan Martín del Potro se coronó este fin de semana campeón del Indian Wells, nada más y nada menos que ante el número 1 del mundo Roger Fed. El número 6 del mundo se impuso ante el favorito en un muy disputado encuentro con parciales de 6-4, 5-7 y 7-6. Del Potro supo mantener la concentración ante un público que apoyaba mayoritariamente a Federer. Los ánimos en el partido estuvieron algo inquietos y ambos jugadores se quejaron por decisiones del árbitro y por su manejo del comportamiento del público. Esta nueva victoria le renueva la confianza del Potro, quien durante las últimas temporadas ha sufrido problemas en sus muñecas, por lo que ha debido someterse a tres operaciones, las cuales les han causado molestias en su golpe de revés. Además, este triunfo representa para el argentino su primer título de Master 1000 de por vida y lo convierte en el primer tenista de esta nacionalidad en ganar este campeonato en toda su historia. Hasta ahora, el mayor logro de Del Potro ha sido el US Open, del que se coronó campeón en el año 2009. Por su parte, en la rama femenina, la joven Naomi Osaka venció en la final a su compañera de generación, Daría Kazatkina, con parciales de 6-3 y 6-2, en apenas una hora y diez minutos. Kazatkina, antes de este torneo número 19 del mundo, presentaba mejor ranking y tres finales previas, habiendo conquistado Charleston en 2017 y perdiendo en Dubái ante Lina Esvitolina, justo después de haberle ganado a Garbine Muguruza. No obstante, esto no bastó para vencer a la japonesa de apenas 20 años de edad, quien en su trayecto para la gran final venció a tenistas de mayor jerarquía como María Sharapova, Agnieszka Ravanska, Karolina Pliskova o la número uno del mundo, Simona Halep. Con este resultado, Osaka se ubicará en la posición 22 del ranking de la WTA y la rusa saltará al puesto número 11. En deportes, Nilsson Galeano, Globo Visión. Con esto, último out a los deportes, yo me despido deseándoles una feliz tarde y dejándolos con estas imágenes de esta noticia que hoy nos llena de orgullo y es el contrato astronómico del venezolano José Altuve con los astros de Houston, quien a partir del 2020 va a cobrar por cinco temporadas 151 millones de dólares. Sin duda alguna, un ejemplo de trabajo, de grandeza y por supuesto de que para ser grande no hay que ser precisamente alto. Bueno, esto ahora sí, me despido invitándoles a que sigan en sintonía de Globo Visión con Derek Blanco y todo lo referente a la tecnología.